Parabapap Parabapap Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Agua, cuna de curación Que limpia mi mente en la meditación La que mantiene viva toda la creación Un elemento firme para la inspiración Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Parabapap Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Tierra, tú me arropas, me das el equilibrio en mi diversión Siento gravedad cero cuando de ti me separo Y a mi alma correr desde los pies a los brazos Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Montaña, mística allá en lo alto Y si deslizo sobre ti, tú me das la mano Haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos Siempre tocando el cielo, las nubes atravesando Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Parabarabapap Parabap, parabapap Parabap, parabapap ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para va, va, va Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Con tu cuerpo y tu mente Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar Otra vez no me vayas a abandonar Porque es ojos a las que quiero besar, besar, besar Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar A un viaje largo te quiero llevar Cruzaremos en un yate por el mar, el mar, el mar Y no te escondas Y no te asombre que la gente te resonga con onda Y no te escondas Y no te asombre que la gente te resonga con onda Sí, ey Hace mucho que te estaba buscando Con tus amigas yo ya estaba charlando Tu teléfono estaba encontrando Pero el número me estaba faltando Ese número se había borrado Entonces yo había llamado Pero el número era equivocado Y ahora, ey Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar Quiero que a mí me vayas a besar Para que después nunca me vayas a olvidar Porque si bien yo beso Y siempre te digo estoy en eso Si yo soy un perro sin hueso Si vos te vas yo pierdo el pescuezo Te digo eso Si bien yo beso Si, ja, ja Yo ando en eso Te digo Por eso me atrevo a decirte invitarte Si vos me lo pedís Yo vuelvo a llamarte Así que esta, esta es la moda Así que esta, esta es la joda Te digo Toma la sope, vení conmigo Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar Otra vez no me vayas a abandonar Porque somos a la que quiero besar, besar, besar Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar A un viaje largo te quiero llevar Cruzaremos en lucharte por el mar, el mar, el mar Si querés otra estrofa Sabes que ella, ella no se enoja Siempre, siempre está pendiente De lo que haces, es muy inteligente Si, 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 si Tienes mucha inteligencia y belleza Belleza le sobra a esa nena Esa bella belleza Si por eso ahora te quiero baja Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar Sobre este ritmo yo te voy a cantar Para que la gente sepa que yo siempre voy a estar a tu lado Hoy te vine a buscar Si, si, si No te puedo olvidar Todas las noches en ti voy a pensar Mi cabeza en la almohada Voy yo para por ti Poder soñar Soñar es una cosa muy linda Ya van dos veces te invité a la quinta No quisiste venir, no te quisiste escapar Decías que otra cosa tenías que hacer Tenías que jugar Tenías que lograr Convencer y encontrar un lugar Pero esto es muy lindo Y esto es muy simple Dame tu dirección Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar Todo este tiempo yo te quise besar Pero no te lo pude comentar Porque no era el momento ni el lugar Hoy te vine a buscar Con la intención de poderte amar Todo este tiempo yo te quise besar Pero no te lo pude comentar Porque no, no era, no Ni el momento ni el lugar Porque miraban las vecinas Te rodeaban tus amigas Tus familias decían Que no querían que yo esté en tu compañía Porque miraban las vecinas Te rodeaban tus amigas Tus familias decían Que no querían que yo esté en tu compañía Que no querían que yo esté en tu compañía Es muy difícil Criar y muy fácil destruir Es muy fácil Bajar y aún más difícil Es volver a subir al monte Donde naciste es hurle Es muy fácil Legar difícil Reconocer es muy fácil Caer difícil Es volverse a poner en pie En el combate No dejarse vencer Es muy fácil Ser docil Y debil mostrarse ingenuo Confuso Y frágil Ante aquel Que quiere que cumpla Sus planes Desde las tinieblas Y resistirse Es bien difícil Es muy fácil Seguir el camino En el mal Difícil Darse cuenta Y rectificar Es más fácil Vivir ficción Que en realidad Y es difícil Enfrentarse Por eso escúchame Por eso escúchame Yo no vine pa' matarte Solo pa' cantarte Mi friend Escúchame Yo no vine pa' contarte Solo pa' contarte Y que No se trata De religión Más bien Más bien se trata De amor propio Y no querrás acabar En un atagut Empidiendo la vida De otro Y recuerda que Nacemos puros En lo más alto Tengo po' guapo Tu vamos bajando Vendiendo nuestro alma Al diablo A cambio de Una eterna condena Es muy fácil Tomar una decisión Y es difícil Tomar la correcta Es muy fácil Pasar por una situación Y difícil Aprender de ella Es muy fácil Proponerse una meta Y difícil Que las cosas No se tuertan Resulta difícil Cuando hablas Por convicción Y muy fácil Si es por experiencia Entonces recuerda Y rástate en vía Fuerta Sabiduría y paciencia Es divina ciencia Haciendo uso De tu conciencia Alejate de la bestia Entonces recuerda Y rástate en vía Fuerta Sabiduría y paciencia Es divina ciencia Es divina ciencia Entonces recuerda Bástate en vía Y rástate en vía Fuerta Sabiduría y paciencia Es divina ciencia Es divina ciencia Check this Animal Relance De la C.I. Choo Hasta far Al Calmaity San Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.